Textualmente el presidente hace una semana dijo, me importa tres carajos todo lo que el Congreso vote, que no esté en línea con el proyecto económico que tenemos en el gobierno, lo veto. O sea, que todo lo que ustedes hagan hoy, de tener sanción y de pasar al Senado y hacerse ley, el presidente dijo que lo veta. Bueno, tendrá que asumir la responsabilidad del veto presidencial, está contemplado en la Constitución Nacional y será el responsable de explicarle a los jubilados cómo los quiere dejar por abajo de la línea de la pobreza. Para nosotros la caída del salario es inédita y la caída de las jubilaciones es la peor en los últimos 40 años de democracia. Los quiere dejar ahí enterrados.